Se da inicio a la ceremonia de presentación de las sedes APEC en el Perú 2024. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señora Ministra de Relaciones Exteriores, y señoras y señores Ministros de Estado, señores gobernadores regionales, señoras y señores congresistas, distinguidas autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, señoras y señores alcaldes provinciales, distritales, señoras y señores representantes del sector empresarial, señoras y señores de la prensa, señores y señoras. El 2024 será el año de un nuevo logro de la política exterior peruana, pues asumiremos con alegría, con emoción, pero con total entusiasmo la presidencia del Foro APEC, lo que representa una clara señal del reconocimiento de nuestro país como un socio confiable por parte de las economías del Asia-Pacífico. Será además un 2024 de un profundo significado, ya que coincidirá con el año en el que celebraremos el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia del Perú lograda tras la Batalla de Ayacucho. Desde el ingreso de nuestro país a este importante foro, este se ha convertido en una instancia fundamental para la proyección del Perú a dicha región. Por esa razón y por tercera vez, volveremos a ser anfitriones de una reunión que concentrará la mirada del mundo en nuestro querido Perú. Gracias a este mecanismo, las empresas peruanas se han insertado en cadenas de valor dinámicas, tanto regionales como globales, y nuestras pymes se han internacionalizado. Además, el Perú ha logrado conectarse con algunos de los principales mercados globales desde nuestra incorporación al foro en 1998. El intercambio comercial del Perú con las economías de este grupo creció en promedio de 12% por año. Señoras y señores, la Presidencia APEC Perú 2024 es un logro importante, ya que sabremos aprovechar y potenciar en beneficio de todas las peruanas y peruanos, porque tenemos la oportunidad de incorporar a la agenda del foro asuntos directamente relacionados con las necesidades de nuestra población, especialmente de los más vulnerables. Durante nuestra presidencia, estas serán nuestras prioridades. Primero, comercio e inversión para un crecimiento inclusivo. Segundo, innovación para promover la transición a la economía formal y global. Tercero, un crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente. Asimismo, con un enfoque descentralizado, venimos preparando la iniciativa APEC Ciudadano Perú 2024, con el fin de acercar los beneficios del foro a nuestra población. Igualmente, de importante es la oportunidad que nos brinda la Presidencia del Foro 2024 para llevar la Agenda de Cooperación del Asia-Pacífico a las diferentes regiones del territorio nacional, descentralizando las sedes de las reuniones durante el año en el que ejerceremos la presidencia. Mi gobierno tiene un compromiso descentralista inquebrantable. Por ello, me complace anunciarles las cinco ciudades de nuestro país que serán sedes para acoger a las delegaciones que son parte de este mecanismo y que tratarán los temas que ayuden a consolidar la agenda de progreso y desarrollo que busca este foro. El potencial agroexportador y que contribuye enormemente al PBI del país conllevó a tener como primera sede a la ciudad de Trujillo, ciudad del norte, que será sede de la Semana de la Seguridad Alimentaria y de la reunión de ministros de Agricultura en agosto del 2024. En el sur, por su capacidad productiva y el enorme potencial de recursos que posee, tendremos a la bella y valiente ciudad de Arequipa, que será la segunda sede donde se realizará por primera vez en la historia de APEC una sesión conjunta entre los ministros de mujer y de comercio que forman parte de este mecanismo para evaluar medidas que contribuyan al empoderamiento de las mujeres en el comercio exterior. La tercera sede será la mágica ciudad de Urbamba, allá en el Cusco. Ubicada en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, su contribución al turismo y a la economía nacional hicieron posible su elección como el espacio para acoger a los ministros de turismo de las 21 economías del Asia Pacífico. Y de la calidad cusqueña, pasamos al calor de la acogedora Ucayali, que será la cuarta sede de este foro. En esta localidad de nuestra inmensa Amazonía, rica en recursos naturales e hídricos, realizaremos las reuniones de ministros del grupo de trabajo referidos a las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, tendremos como última sede a nuestra capital, Lima, ciudad de los emprendedores y motor del país, que recibirá no sólo diversas reuniones de los equipos que son parte de APEC, sino que acogerá la Semana de Líderes Económicos de este mecanismo en noviembre del 2024. Señoras y señores, reitero el firme propósito de mi gobierno para conducir con responsabilidad y profesionalismo este proceso y asegurar así una exitosa presidencia APEC Perú 2024, que pondrá en vitrina el valor del país, de sus capacidades, de su talento y de su producción. Para ello será fundamental contar con la activa participación de las autoridades regionales y locales, a quienes apoyaremos decididamente en el acondicionamiento de las sedes, además del sector privado y académico de la sociedad civil. El éxito de la APEC es un esfuerzo nacional que requiere de la participación de todos, porque como siempre reitero, unidos todo, desunidos perdemos todos. El Perú espera con los brazos abiertos a los ilustres visitantes de las economías que integran el Asia Pacífico, a quienes recibiremos con la calidez y el cariño que siempre nos ha caracterizado. El Perú tiene las puertas abiertas al mundo, los esperamos con el cariño de siempre. Sean todos ustedes bienvenidos el próximo año a la APEC 2024. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.